Oiga señora, ya se fue llorando Oiga señora, andas ojo verde ¿Qué se te pasa? ¿Qué se te sucede? Por dejar tus hijos, tus hijos menores Tus hijos menores Por favor señora, vuelvan a tu casa Pídalo perdón a tu marido Luego no pide perdón a tus hijos Mañana más tarde será buena madre Será buena madre Tengo señor del cielo Dalito bendición Ella señora, que vuelvan a su casa Mira a tus hijos, espere llorando Porque la madrastra no es igual que madre Oiga señora, escúchame Vuelva a tu casa, pues señora Mira a tus hijos, llorando azúcar Vuelva a tu casa, pues señora Vuelva señora, escúchame Vuelva a tu casa, pues señora Mira a tus hijos, llorando azúcar Vuelva a tu casa, pues señora 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 .